Presentar a Juan Máximo Magnoni, CEO y cofundador de EDRA y también está Tamián Miano, CFO y cofundador de EDRA también que es una plataforma que permite conectar a empresas vinculadas a sustentabilidad con productores agrícolas. Igualmente ellos nos van a comentar muchísimo mejor pero muy buenas tardes y gracias por donar parte de su tarde con nosotros. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias. El que habla es el que va a aparecer en pantalla. Yo estoy hablando, aparezco yo, porque así tenemos en la plataforma digital y va saliendo también esta radio que se ve, se escucha en un auto, en una AM pero también sale por YouTube y por el diario, por la web del diario de Ecomedios así que estamos saliendo por varias plataformas al mismo tiempo. Así que buenísimo. Muchas gracias chicos por estar. Ahí como, Juan, ¿cómo arranca esto? Porque está bueno el camino del emprendedor, el camino de la FIME, o sea, ¿cómo se les ocurre generar esta plataforma? ¿De dónde vienen ustedes o de dónde venís vos? Y después le preguntamos a Damián. Bueno, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Perdón. Bueno, mi nombre es Juan y Juan Maxio Magnoni. Y bueno, vengo del mundo del agro. Soy de la zona de Mar del Plata. Y bueno, soy ingeniero agrónomo y estuve vinculado a la producción primaria por muchos años como productor. Y hace dos años y medio, junto a un grupo de amigos, empezamos a cuestionarnos ciertas cosas que hacíamos en el día a día en la producción de alimentos. Y bueno, un poco con impulso de la pandemia y demás, venía además de ser productor, también tenía una veta de voluntario en organizaciones sociales. Y bueno, junto con un amigo que también venía del emprendedorismo social, armamos un, bueno, y junto a otras personas, ¿no? Empezamos un camino de una construcción de un proyecto de recupero de frutas y verduras del cinturón flotertético para el Mar del Plata. Digamos, dentro de la ONG Banco de Alimentos, que es una ONG a nivel mundial, en el cual hay más de mil en el mundo, y en Argentina hay más de 23 bancos de alimentos repartidos en distintas ciudades del país, en el cual se dedican justamente a, digamos, hacer de nexo entre el mundo del desperdicio de los alimentos y todas las personas que sufren inseguridad alimentaria. Y bueno, dentro de los bancos de alimentos había un desafío muy grande en todo lo que tenía que ver con alimentos mucho más frescos o alimentos de mayor valor nutritivo. Entonces, había una gran necesidad de conseguir alimentos, frutas y verduras, en este caso, para poder entregar así a los comedores y a las distintas instituciones a las cuales los bancos atienden. Y bueno, ese proyecto nació justamente dentro, en el seno de los bancos, un proyecto aparte para dedicarse solamente al recupero de frutas y verduras, directamente de la producción primaria. Y como yo tenía mi background en todo lo que era producción primaria, como productor, fue como, bueno, fue como el que arrancó, o de alguna manera, poniéndole más tiempo a ese proyecto. Y bueno, ese proyecto fue transitando, durante la pandemia era, lógicamente, había una necesidad social. Bueno, hoy también la hay, ¿no? La pandemia. En la pandemia lo que había, sí había una, hubo como un reconocimiento o una sensación de que todas las empresas y el sector, como todos se ponían, era más sencillo pedir ayuda, ¿no? Entonces, fue como sencillo despegar con ese programa que tenía que ver justamente con armar una alianza con productores del sector y así poder canalizar todos los excedentes de producción de alimentos que, por alguna razón, no llegaban a ser un plato de comida. Alimentos que, porque defectos visuales, porque eran chicos, porque eran grandes, o por algún problema de logística, así no llegaban al mercado convencional. Es así que, bueno, junto con, justo dentro de los, de la gente de Banco de Alimentos, o sea, de la Comisión del Banco de Alimentos, armamos este programa que se llamó NOD, en el cual empezamos a transitar ese proceso de, primero, con la intención de generar impacto social, pero, lógicamente, después empezamos a transitar la beta del impacto ambiental que eso generaba, ¿no? La cantidad de desperdicios de alimentos, además de ser una injusticia social, de que eso esté pasando, había un eje ambiental sobre esa, sobre, sobre esa desperdicio de alimentos, o sea, esos alimentos se tiran en el fondo del campo, en una cava gigante, o sea, son como, digamos, basureros a cielo abierto, y, lógicamente, esa descomposición de materia orgánica está generando emisiones de gases de efecto invernadero, y, por su efecto, también, después, pérdidas de, digamos, de eficiencia en el uso del agua y demás. Entonces, empezamos a transitar esa, como esa, esa sensación, o esa, o esa, digamos, empezamos a ver, a comprobar que el desperdicio de alimentos no solamente estaba, podía generar un potencial muy grande en todo lo que tenía que ver con impacto social, sino también todo el potencial que tenía sobre indicadores ambientales. Y así que, así fue como, bueno, junto a un grupo de amigos, en este caso, bueno, y de socios luego, junto con Damián, que está acá conmigo, Martín y Fede, que, que, bueno, transitamos ese proceso del proyecto de Nodo, y como yo venía, justamente, del tema del agro, y entender que, digamos, había un montón de prácticas de sostenibilidad que no estaban siendo, digamos, enfocadas, o, digamos, que era muy difícil que los productores, bueno, digamos, el productor no quiere tirar ese alimento, como tampoco quiere producir de una manera no sustentable, ¿no? O sea, cuando hablamos de cuidar los distintos recursos, el agua, el suelo, los distintos, la flora, la fauna de los campos, bueno, hay una gran, digamos, hay una gran oportunidad para darle valor al productor y para hacer que ese productor pueda generar un alimento mucho más sustentable. Entonces, la puerta de entrada fue la pérdida y desperdicio de alimentos, o sea, es excedente producción, pero luego empezamos a entender que no era solamente esa pérdida y desperdicio de alimentos, sino también el cuidado de los distintos recursos. Y el tema de valor agregado lo toca en algún momento, o sea, o es solamente, por ejemplo, va a querer, no es mínimo, no es menor, pero digo, es el tema de agricultura primario, o decir, bueno, ¿cómo hago para que con eso puedan hacer, no sé, mermeladas y exportarlos y hacer mejores negocios para, porque dentro de la sustentabilidad también está que puedan hacer que las empresas y las pymes y los empresarios agrícolas perduren en el tiempo, que el impacto también sea económico. Exacto, bueno, justamente, entonces, desde ya, lo primero que, digamos, transitamos en todo ese proceso, primero con el recupero de alimentos, tenía que ver con, bueno, no solamente recuperarlos y canalizarlos para entregarlos frescos, sino también todo el proceso, bueno, de darle valor agregado a todo eso, o la oportunidad que había con distintos artículos fuera de tipo visual, o, digamos, porque tenían alguna característica que el mercado no requiera, pero sí tenían un montón de oportunidades en lo que tenía que ver con darle valor agregado, generar mermeladas, generar deshidratados, generar puré, por ejemplo, en el caso de papa, que hicimos muchas experiencias con deshidratado de papa para generar papa en escamas. Bueno, fue todo un proceso de, digamos, de entender cómo era el mundo de las paredes y desperdicios, pero, como digo, fue la manera en que entramos en todas las problemáticas, no solamente en las paredes y desperdicios, sino en todas las problemáticas que tiene el productor a la hora de abordar la producción de los alimentos, ¿no? Y que el productor está con, digamos, él es el primero interesado en querer cuidar su recurso, ¿no? El recurso natural, porque él más que nadie entiende cuál es el valor del suelo, cuál es el valor del agua y cuál es el valor de los polinizadores dando vuelta en el campo, ¿no? Que tienen una función esencial. Entonces, a partir de ese, digamos, de esa experiencia, que es una ONG, que de hecho hoy está funcionando y ya tiene dos años de vida y, digamos, ha recuperado ya más de dos millones y medio de kilos y hoy sigue de alimentos que llegaron a todo el país, no solamente abastece los bancos de alimentos locales, sino que abastece a todo el país, y de hecho, bueno, es un proyecto muy importante dentro de la red de bancos de alimentos. Así que es un caso, digamos, de éxito dentro del proyecto de ONG, en el cual, bueno, viene funcionando y viene funcionando bien. Pero ese fue, de alguna manera, el disparador para nosotros, para, junto, bueno, con este proyecto que estamos por presentar ahora, que, bueno, nos dio pie a generar este proyecto de ONG, nos dio pie a generar una startup para la generación de activos digitales para el incentivo de buenas prácticas de sostenibilidad. Entonces, no es solamente para el tema de pérdidas y desperdicios, sino que es justamente para todas aquellas prácticas de sostenibilidad que puedan generar, que el productor pueda generar a la hora de producir alimentos. Y esto tiene que ver con, bueno, la necesidad de darle incentivos al productor para, justamente, elegir ese camino de una producción mucho más sustentable. O sea, nosotros, como consumidores, las empresas como actores necesarios dentro de la producción, o sea, toda la cadena está, lógicamente, con la necesidad de mejorar todas aquellas prácticas y todos aquellos procesos para que puedan ser sostenibles. Hoy, digamos, la sustentabilidad hace 15 o 10 años era un lindo eslogan de comunicación. Hoy pasó a ser, digamos, parte del negocio, ¿no? O sea, entender que, bueno, para poder sobrevivir necesitas, bueno, empezar a darte cuenta de todos los recursos que estábamos haciendo uso. O sea, nosotros hoy... Uso, uso y abuso. Y desde el punto de vista de Damián, que ingresa y es CFO, más allá de co-founder, que es CFO de la compañía, Damián, buenas tardes. Vos entrás en esto y, bueno, obviamente, con toda la explicación de sustentabilidad que nos dio Juan, buenísimo, pero digo, CFO de la plataforma, o a veces también ayudan a terceros, ¿viste? Porque he tenido muchos casos que terminan entendiendo modelos financieros y económicos, por ejemplo, a los actores del campo para que también sean más sustentables desde ese punto de vista o estás concentrado en lo que es la plataforma y el modelo de negocio de ustedes. ¿Qué tal, Juan? Mirá, la realidad es que sí, EDRA como plataforma tiene gran parte de su rol en ayudar al productor también a entender primero su problemática, que es fundamental, que es cómo canalizar esas buenas prácticas sin que sea un impacto tan negativo en sus ingresos, ¿no? Porque eso es, en definitiva, lo que quiere solucionar EDRA, que el productor, de algún modo, tenga incentivos para realizar esas prácticas de sostenibilidad. Y, digamos, por otro lado, bueno, en mi caso, el rol, cuando me empiezo a vincular con los chicos, yo estoy muy vinculado también con todo lo que es el sector tecnológico, vengo de finanzas, pero también orientado a empresas de tecnología y un poco era cómo agregarle tecnología y escalabilidad al proyecto. Y después, en relación a la parte financiera, sin duda, se desarmaron un modelo de negocios que sea win-win para el productor, para nosotros y para las compañías que hoy están necesitando lograr llegar a metas de sustentabilidad en el corto plazo, porque realmente hoy es para 20-30 que está a la vuelta de la esquina, tenemos que llegar a objetivos muy, muy altos y la verdad es que las grandes corporaciones están todavía muy lejos de llegar a las metas que se han establecido. Y EDRA tiene ese objetivo, lograr que todas las partes ganen y que la producción sea sustentable en el mediano y largo plazo. Así que, bueno, es todo un desafío, lograr modelos de negocios que sean virtuosos, que al productor también le estemos dando una experiencia de usuario clara, que no sea algo, digamos, privativo para aquel que está solamente familiarizado con el uso de tecnología específica, que sea amigable para poder darse de alta, para poder operar dentro de la plataforma y después, bueno, que pueda hacerse de los recursos fácilmente para poder volcarlos a la producción, que es lo que estamos buscando. Y el modelo, o sea, está todo, obviamente, tecnología, blockchain y toda esta plataforma, ¿pero cómo monetizan ustedes? O sea, formalmente, la plataforma tiene equipo comercial, o sea, ¿cómo es la unión de todos estos jugadores que intervienen? O sea, ¿cómo es el modelo de negocio de ustedes? Hay dos módulos de negocio que tenemos planteados, uno es comisionar sobre la operación, sobre el volumen operado dentro de la plataforma, nosotros tenemos de un lado el productor que es el que va a generar esos activos y los va, digamos, producto de probar que realiza esas buenas prácticas en la producción, del otro lado están las compañías que necesitan probar que están fomentando esas buenas prácticas y son las que compran esos activos. Nosotros comisionamos sobre las operaciones que pasan ahí, como, digamos, cualquier marketplace donde uno vende un activo, un bien y del otro lado tenés un comprador y en el medio tenés la plataforma que comisiona. Ese es un primer modelo de negocios nuestro y el segundo modelo es un, digamos, es un modelo de servicio donde las empresas pueden contratar digamos, un modelo de información en el cual, por ejemplo, viene una compañía que tiene productores, no sé, por ejemplo, de papa o de soja, lo que fuese, carga, le pide a todos sus productores que se suscriban a las prácticas y abona un feed de servicio para visualizar la evolución de cada uno de esos productores de sus regiones o zonas productivas donde puede ver en qué prácticas digamos, están suscritos los productores, cómo va la evolución de un campo determinado en los diferentes indicadores de biodiversidad, uso de agua, impacto en lo que es carbono y después, bueno, semáforos a nivel, obviamente, la plataforma lo que va a ofrecer es un dashboard en el cual pueden ver semáforos de cómo está en cada uno de esos indicadores por zona o por producto, también es muy importante aquellas que son multiproducto que tengan indicadores de impacto a nivel producción, así que son dos modelos claramente diferenciados, uno es en la transacción y el otro es un modelo de servicio por información. Corríjame, Juan o Damien que me quiera responder, lo puedo interpretar como que si está de un lado el productor y del otro lado la compañía que requiere esas buenas prácticas de parte del productor es como que a través de ustedes tenían una especie de certificación de buenas prácticas de impacto ambiental correcto, o sea, como que no sé si son un ente certificador, pero lo estoy poniendo como un ejemplo, no sé si estoy muy equivocado, me gusta asociar como para que me alinean mis patitos primero y para después poder transmitirlo correctamente. No, no, está súper claro, Juan. A ver, si bien, bueno, no tenemos la intención de ser los certificadores, la idea es que haya alguien certificando detrás, lo que nosotros estamos generando es esa plataforma para que ese incentivo y esa información fluya rápidamente. hay una disociación muy grande entre la producción, los productores y todas las empresas del sector, las que compran los distintos insumos, los distintos commodities o especialidades, pero también están todas las empresas del sector que venden insumos o que aportan algún tipo de tecnología o demás. Todas esas empresas del sistema productivo tienen que demostrar ciertos objetivos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, para poder lograrlo, cada una tiene programas independientes, individuales, y cada una le llega con distintos programas a los productores. Entonces, digamos, la plataforma de EDRA lo que trata de generar o de solucionar tiene que ver con justamente, bueno, el productor ahora va a ser digamos, el dueño de sus prácticas. El productor va a poder elegir qué tipo de prácticas puede hacer más rápido, aquellas que va a ser más lento o demás y poder ponerlas a disposición rápidamente. Entonces, de esta manera el productor va a tener en esa plataforma todas aquellas visualizaciones de todas las prácticas que él puede hacer y las va a poder tokenizar de tal manera que cualquiera de las empresas del sector pueda comprar esos tokens para poder incentivar para que el productor siga haciendo más prácticas. Entonces, de alguna manera lo que vamos a generar es una solución para facilitar y poder acercar esa brecha o alchicar y mejor dicho esa brecha de la necesidad que tienen tanto las empresas como el productor de generar esas prácticas. Y con esto darle facilidad que no solamente las empresas más ligadas al sector sino otras empresas como las empresas de seguros los bancos se puedan acercar también a este tipo decir bueno fomentamos prácticas para aumentar la biodiversidad en la producción de algún de algún alimento fomentando áreas de conservación dentro de esos campos de producción. Entonces de alguna manera lo que buscamos es que esa transición hacia una agricultura más sustentable se pueda dar más rápido y sea más fácil escalable y que llegue a mucho más productores y no esté solamente enfocada en algunos pocos que puedan generar ese tipo de cambio sino que pueda acceder cualquier tipo de productor. Con la conciencia por ejemplo muchos modelos de consumo están impactados por la certificación de empresa B por ejemplo y hay un montón de gente y un montón de empresas compañías que compran a empresas que sean B hay que comparar hasta si es un poco más caro no importa el tema que sea empresa B y que esté certificada entonces esto es una tendencia que se va dando obviamente en un montón de países y en el mundo entonces decimos bueno hacia allá vamos entonces cuando más participen en la plataforma y vayan implementando las buenas prácticas sostenibles y sustentables van a tener más opciones y oportunidades de negocio y no se van a quedar afuera porque tarde o temprano se van a empezar a quedar afuera los que no estén en ese camino. Exacto y justamente digamos lo que tratamos de resolver desde la plataforma es tratar de que haya más empresas como con sistema B o sea que aquellas empresas sistema B o sea llamalo o a cualquier certificado digamos empresa que esté certificada o que demuestre tener sustentables pero para hacer esa transición las empresas B la mayoría de ellas han sido por convencimiento propio convencimiento de los líderes o de la gerencia para decir bueno nosotros queremos transitar este camino la propuesta de EDRA digamos no es competir contra eso sino darle una herramienta para que la transición hacia ese proceso sea más rápido o sea quiero decir si el productor puede certificar prácticas bueno para poder lograrlo tiene que generar un cierto beneficio porque digamos hay una cierta inversión que hay que hacer o una pérdida de rentabilidad en el corto plazo a la larga hay todo ganancia esto ya está demostrado pero al principio el productor para poder dar el salto o sea son dos o tres años o cuatro o cinco años de haciendo prácticas que bueno por ahí solamente las puede acceder grandes compañías pero hay pequeños productores y bueno les es más difícil hacer ese tipo de prácticas bueno destinar un área de conservación o generar una rotación específica o generar un cultivo de cobertura o mejorar la eficiencia del uso del agua con un equipo de riego mucho más tecnológico eficiente bueno hay una cierta un gasto una inversión que tiene que hacer ese productor bueno entonces esa transición bueno cómo hacerla es justamente a través de esta plataforma para justamente decir bueno esa transición el productor está dispuesto a hacerla entonces va a poder decir bueno yo estoy dispuesto a esto voy a poder tokenizar esa práctica y las empresas que quieran incentivar ese tipo de transición porque tienen conexión con ese productor bueno lo puedan hacer mucho más rápidamente entonces justamente lo que estamos tratando de fomentar es que haya más de ese tipo de empresas y darle herramientas para que puedan hacer ese salto más rápido que bueno y el tema de por ejemplo hay una persona que tiene un campo grande y tiene que estar analizando cómo hacer más eficiente el sistema de riego ¿no? y como decir conlleva una inversión determinada puede ser que también dentro de la plataforma o a través de la plataforma se consiga un inversor que quiera participar en una etapa del negocio o decir bueno no puedo soy productor no puedo invertir esto que me va a llevar tres o cuatro años de menos rentabilidad o de pérdida de rentabilidad o como quieran llamarlo pero porque la verdad que no puedo o sea está el caso quiero pero no puedo entonces el que quiere y no puede tiene una herramienta a través de la plataforma de decir bueno hay un no sé inversor ángel o socios estratégicos o lo que fuere como un modelo de asociativo exacto exacto Juan bueno lógicamente el mundo del agro es sumamente diverso o sea un productor de trigo de acá de la zona de Tandil no tiene nada que ver a un productor o nada que ver me refiero que las condiciones son totalmente diferentes a un productor de bananas en Ecuador o sea quiero decir son cultivos anuales o sea la cantidad es muy diversa de las diferentes necesidades ahora bien lo que se plantea desde la plataforma es que esos productores puedan justamente entrar en mecanismos de tokenización de la eficiencia en el uso del agua o sea si van a entrar van a poder tener la opción de demostrar que van a mejorar la eficiencia en el uso del agua para el caso de la banana o para el caso del trigo bueno van a poder tener acceso justamente a esos incentivos por esos token y así poder ir haciendo esa transición a una compra de bueno un equipo más sofisticado o un sistema de o no solamente es un equipo es un sistema de monitoreo un sistema de digamos de distintos balances de agua para poder entender poder entender cuándo regar y cómo regar mejor o sea hay un montón de diferentes oportunidades a las cuales se pueden llegar entonces en realidad es justamente digamos es generar esa herramienta para que todos los procesos de ayuda financiamiento incentivos sean mucho más rápidos y sean mucho más ágiles entonces y sean mucho más claros claro y tienen modelos de por ejemplo yo tengo un campo y soy experto en sembrar y cosechar ahora el proyecto del riego eficiente tal vez necesita para que alguien me asesore con una consultoría sobre el tema entonces ese tema lo veo muy bueno desde la plataforma pero bueno ya estoy volando demasiado ya basta de preguntar no no está perfecto Juan porque bueno hay mucha parte de conocimiento lógicamente bueno toda la parte de asesoramiento para hacer esa transición de cuál tiene que ser la adecuada y las distintas etapas para poder lograrlo porque y hay prácticas que son mucho más sencillas o digamos tienen una un umbral de entrada muy bajo pero hay otras que son sí de mucho más más difícil entonces lógicamente va a haber como distintas etapas y en las cual también estamos trabajando con bueno a ver cómo es ese onboarding o ese acompañamiento con los distintos productores que quieran hacer uso de la plataforma y bueno y de ver bueno distintos especialistas lógicamente o no tiene nada que ver o mejor dicho hay mucha diferencia entre un especialista en riego y un especialista en temas de biodiversidad o sea son como dos mundos casi si bien tienen que ver con los recursos y con los distintos servicios ecosistémicos que se están generando pero bueno lógicamente va a haber todo un modelo después de distintos sistemas de acompañamiento que lógicamente no vamos a resolver todo desde la plataforma de EDRA porque digamos la idea es generar solamente el proceso de incentivos pero lógicamente ya estamos con distintos organismos o distintas empresas que van a hacer el acompañamiento con los diferentes productores que bueno sabes que nos ha tocado nosotros generadores TV porque es la empresa nuestra es grupo generadores y dentro de los verticales de uno de los verticales que manejamos de negocios hacemos desarrollo e implementación de procesos comerciales y nos ha tocado trabajar con maquinarias con empresas de maquinaria en agro y también con autoelevadores por ejemplo y bueno un autoelevador hacer el proceso comercial que lo vendan que lo alquilen que claro pero cuando empiezas a incluir el cross-selling las ventas de servicios dentro de la plataforma propia de la compañía y la capacitación para el uso y bueno que hagan el curso de uso bueno pero que pasa cuando lo podes hacer con realidad aumentada porque lo podes hacer de diferentes países y a través de un soft con los lentes especiales con realidad aumentada hacen la capacitación y ahí empieza a crecer y a crecer y no paras más o sea entonces digo todas estas preguntas las venía ligando a la experiencia de haber trabajado en otras cosas pero o sistemas de pilotos automáticos para máquinas del agro que hemos hecho también con unas empresas de Santa Fe entonces la verdad que es algo apasionante y cómo se pueden ir dentro de una misma plataforma cuando empezás a enriquecerla y a crecer en servicios hay modelos de negocio cuando empezamos a ampliar el modelo de negocios y a ver posibilidades hay muchísimas esto puede haber otra posibilidad que digamos a la que estamos apuntando es que el token en sí mismo pueda tener otros usos intermedios más allá de comprarse y venderse dentro de la plataforma que también pueda usar el productor para compra de fertilizantes compra de insumos de maquinaria en definitiva siempre que se mueva dentro del ecosistema pero que también tenga esa posibilidad antes de ser comercializado hacia el destino final que es que alguna compañía lo compre para mostrarlo como una certificación de yo apoye esta práctica pero en definitiva después hay muchísimas capacidades y usos que se le puede dar a la plataforma que cuando las empezás a estudiar es como decir son infinitas las posibilidades que ofrece porque uno tiene no solamente ese incentivo por un lado sino que también tenés mucha información que esto genera y esa información es valiosa para diferentes usos sabes que ahí nosotros le hicimos ahora justamente la semana pasada empecé a buscar datos de nuestra base de clientes y hicimos los pues estamos organizando unos almuerzos presenciales hacemos todo en nuestro modelo online pero una vez por mes hacemos la cocina del management que es un almuerzo con dueños de compañía y damos charlas y en un lugar privado con cocina abierta divertido y comemos bien tomamos bien y tenemos charlas y networking que está buenísimo pero estaba justo por invitar a uno de los dueños de Red Surcos nosotros le hicimos los procesos a Red Surcos y entonces ahora le voy a decir a Tincho que nos deje copiados ahí porque tal vez es algo interesante para tener agroquímicos dentro de la plataforma de ustedes y dueños por dueños que se conozcan y que hagan cosas juntas ojalá que eso fluya así que después le digo a Tincho de Estefan nuestro productor genio que nos contacte en los whatsapp y si me responde y va al almuerzo de hecho también los invito a ustedes pero por otro lado para que se conozcan y por presentarles para que ustedes les comenten sobre la plataforma porque está buenísimo Dale Juan perfecto si 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 fantástico ojalá que esto surge ¿cómo son los próximos pasos? o sea ¿esto está funcionando en la República Argentina o ya estuvieron internacionalizando? o sea ¿cómo son los próximos dos años? porque también acá no podemos hablar mucho año electoral como está todo en la moneda y la economía entonces digo ¿cómo ven el próximo año o dos años? los próximos pasos respecto a a ver sí el contexto siempre obviamente es un tema pero acá tenemos la verdad mucho por hacer todavía en Argentina sin duda es un mercado interesantísimo por el agro que tenemos el campo creo que que se está que es modelo en muchos aspectos se está incorporando tecnología y bueno por eso también elegimos lanzar en Argentina consolidarnos acá y la idea obviamente es la solución que estamos desarrollando es totalmente escalable y la idea es internacionalizar en breve queremos consolidar bien el MVP en los próximos meses eso digamos creo que es el paso fundamental y de ahí bueno expandemos a nuevas prácticas lograr captar más más mercado acá en Argentina y bueno en los próximos te diría el próximo año ya empezar a buscar la internacionalización que independientemente de cuál sea el contexto acá en Argentina creo que es fundamental para que el proyecto tome vuelo internacional así que bueno esos son los próximos pasos también bueno estamos consolidando a los equipos digamos reforzando toda la parte de agro y bueno toda la parte también obviamente comercial pero pero bien avanzando a paso firme y logrando también algunos partnerships muy interesantes con distintos actores del sector que es importante que los validen a uno así que también trabajando fuerte en eso ok que sea con muchos éxitos chicos la verdad que un gusto tenerlos gracias por todas las herramientas que nos fueron dando porque contando el modelo de negocio y cómo lo piensan y cómo lo hicieron y todo lo que hacen le brindamos herramientas al que esté escuchando o sea siempre algo le queda a alguien que ayuda al crecimiento que es nuestro propósito ser la caja de herramientas de los empresarios pymes y emprendedores así que seguimos cumpliendo con el propósito con números uno como ustedes la verdad que agradezco muchísimo todo el tiempo que nos dedicaron y espero pronto tenerlos bueno y de hecho en privado seguramente nos contactaremos por esto de resurcos u otra cosa otro contacto que aparezca que se lo presentamos con todo para que hagan cosas entre pymes que también nos gusta eso que de unir puntas encantados bueno muchas gracias por el espacio muchas gracias Juan por favor un gusto tenerlo muchísimas gracias a ambos y bueno vamos a un corte